En el Calvario encontramos una bella imagen muy sugerente y popular que representa a los dolorosos. La Virgen tiene el corazón atravesado por una espada y es aquí donde se cumplieron las palabras de Simeón cuando movido por el Espíritu Santo dijo a María, también a ti una espada atravesará tu alma. El Evangelio aquí nos recuerda que en la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María de Cleofás y María Magdalena. Entonces Jesús al ver a su madre y al discípulo a quien amaba con ella dijo a su madre, mujer ahí tienes a tu hijo. Entonces dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. El Evangelista San Lucas dice dos veces que María guardaba en su corazón las cosas que concernían a Jesús, que también concernían a su persona y las meditaba. Lo dice en el relato de la Navidad cuando se encuentra ante el humilde y sencillo nacimiento escondido de Jesús después de que el ángel le dijera grandes cosas. Aquel niño era hijo del Altísimo, era heredero del reino de David, fue engendrado en ella por obra del Espíritu Santo y todo ello en la sencillez del pesebre. Un segundo hecho que recordamos aquí sucedió durante la fiesta de la Pascua, cuando mientras iban de regreso el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Fue un momento angustioso como entendemos por las propias palabras de María, tu padre y yo ansiosos te buscábamos. Así el Evangelista pone una firma definitiva, por así decirlo, en la experiencia de María y le responde, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tengo que cuidar de las cosas de mi padre? Pero ellos no entendieron sus palabras. A través de estas palabras del Evangelio, María es llamada la mujer memoria del corazón, la que guarda todo en su corazón, desde la vida de Jesús, su destino y su misión. Tal vez no lo pensemos lo suficiente, pero durante nueve meses, el corazón del Hijo de Dios, hecho hombre, latía al unísono, al mismo ritmo que el corazón de María. Por eso hablamos del corazón virginal, del corazón inmaculado de la Virgen. Jesús y María tenían un corazón que latía al unísono, por eso la Iglesia se llama no solo madre, sino también discípula de Jesús. El mismo Lucas la define como memoria del corazón, mujer que recuerda y medita. Dos fiestas centradas en el corazón que nos llevan a preguntarnos con qué corazón pensamos y amamos a Dios, con qué corazón amamos nosotros también a nuestros hermanos. La solemnidad del Sagrado Corazón nos invita o invita a todos a amar al Padre por la gracia del Espíritu Santo y amar a Jesús como Él nos amó, amar a nuestros hermanos y hermanas como Él supo amar y conservar los misterios de Dios, lo que se encomiendan a nuestra fe, a nuestra oración, a nuestra vida, como el mismo corazón de María. Por eso son fiestas no solo para celebrar, sino que hay que adorar el corazón de Cristo, darle gracias por la gracia de la redención. La Iglesia también nos invita a reparar las ofensas que se le hacen al Sacratísimo Corazón de Jesús, pero sobre todo a vivir al unísono, a tener el mismo cardiograma de Jesús y María. La Iglesia también nos invita a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos